Juan García el Peralvillo conformó la tercia cómica más importante en el cine mexicano junto a Germán Valdés, Tintán y Gilberto Martínez Solares. Juan García Garza, también conocido en el ambiente artístico como el Peralvillo, nació en Matamoros, Tamaulipas, un 5 de febrero de 1905 y falleció en la Ciudad de México en 1980. Además de actor, también fue argumentista y un excelente conocedor del habla popular de los barrios marginados de México. Escribió junto a Gilberto Martínez Solares las mejores cintas que protagonizó Germán Valdés, Tintán, entre las que destacan Calabacitas tiernas, Soy charro de levita, No me defiendas compadre, El rey del barrio, La marca del zorrillo, Simba del mareado, El revoltoso, Hay amor, Como me has puesto, El ceniciento, El bello durmiente, El mariachi desconocido, El sultán descalzo y El violetero. En alguna de estas cintas también participó como actor. Antes ya había participado como actor en películas como El charro negro, El gendarme desconocido, Canaima, Enamorada, Río escondido y Las abandonadas. Además, Juan García también escribió historias para Antonio Espino Clavillazo como Ahí vienen los gorrones, Pura vida y El chismoso de la ventana. Juan García Garza, el peralbillo, conocía a la perfección el habla popular de los barrios marginados de México. Esto quedó reflejado magistralmente en los argumentos de las mejores películas de Germán Valdés Tintán. Durante su infancia desempeñó diversos oficios como vendedor de periódicos y limpiador de calzado, más tarde se traslada a Tampico, Tamaulipas, para trabajar en los campos petroleros, hasta llegar al cine, para trabajar como extra, actor y guionista. Desde muy temprano, gritaba anunciando la noticia sensacional y no se retiraba hasta terminar con el último periódico. Después tomaba su caja de bolero y se dirigía rumbo al parque, donde sabía que habría mucha gente para ofrecer sus servicios como limpiador de calzado. Cuando no vendía periódicos ni limpiaba calzado, aprovechaba para ir a la escuela al otro lado de la frontera, en donde aprendió el idioma inglés. Siendo un adolescente crece su inquietud y las calles de Matamoros le parecían muy estrechas. Siente que ahí ya no tiene nada que hacer y un buen día se marcha en busca de mejores oportunidades. Esto no lo hacía por ambición al dinero, solo buscaba nuevas aventuras y vivir la vida. Llega a Tampico para trabajar en los campos petroleros. Ahí pone en práctica todo lo aprendido del otro lado de la frontera, empezando por el idioma, ya que ahí, en tierras petroleras, todo estaba en manos de los norteamericanos. Más tarde, de Tampico, se traslada a la ciudad de México, en donde la vida lo lleva por diferentes caminos. En la capital fue guía de turistas y más tarde se convierte en el jefe de turistas del Hotel Regis, en donde era el encargado de llevar a los turistas para que conocieran los cabarets arrabaleros del bajo mundo capitalino. La vida fue la escuela para Juan García, que le dejó las mejores enseñanzas. Sin embargo, en ningún lugar aprendió a conocer el alma de los hombres, como lo haría cuando trabajó como mayor en la penitenciaría del Distrito Federal, en donde conoció los dramas, las pasiones y las personas más complejas. En ese tiempo conoce a Alfonso Sánchez Tello, quien al poco tiempo lo invita para trabajar en una película, ésta se filmaría en el estado de Veracruz. La paga incluía gastos de viaje y tres pesos con 50 centavos por cada día de trabajo. Juan García no lo piensa dos veces y deja su empleo en la penitenciaría para convertirse en extra. Aunque había aceptado solo para saber que era esa vacilada del cine, sin embargo ya se encontraba en el camino que habría de darle, éxito, fama y dinero. Al principio, fue difícil empezar en el cine, pues entre película y película, a veces tenía que regresar a trabajar como guía de turistas y cuando lo llamaban para una película, aceptaba y la volvía a hacer de extra. Poco a poco, Juan García se fue convirtiendo en una de las figuras más populares del cine mexicano. Cuando empezaba, nunca se imaginó figurar en una terna de los premios Ariel, hasta que una mañana leía en el periódico que podía ganar uno. Compitió y ganó, este fue su primer Ariel de plata en 1945, por la película La Perla, del director Emilio El Indio Fernández, por mejor papel de cuadro. Decidió aprovechar lo que la vida le había enseñado, todo lo que había visto cuando trabajó como mayor en la penitenciaría, de ahí nació comisario en turno, su primer trabajo como argumentista. Una vez más, el éxito llama a su puerta, esta vez recibe dos arieles, uno por su actuación en la película Carasucia, del director Carlos Orellana, como mejor papel de cuadro. El otro por su argumento de comisario en turno del director Raúl de Anda, Ariel de plata otorgado, al mejor argumento original. Los éxitos nunca lo cambiaron, el peralbillo seguía siendo el mismo de siempre, hombre bueno y sencillo del norte, sonriente y optimista. De cuando estableció un bar, que le salió costando miles de pesos que tenía ahorrados. De aquello, sólo conservaba vales de algunos artistas más famosos de la época. Desde que inició, hasta 1975, Juan García participó como actor en alrededor de 53 películas, además escribió casi 40 historias para el cine, entre guiones, argumentos y diálogos. Entre algunas de las películas en las que trabajó Juan García se pueden mencionar, Carta brava de 1948, soy charro de levita de 1949, el rey del barrio de 1949, la marca del zorrillo de 1950, Simba del mareado de 1950, el revoltoso de 1951, Chucho el remendado de 1951, ahí vienen los marrones de 1952, contigo a la distancia de 1954, los líos de barba azul de 1954, que lindo chachachá de 1954, los valientes no mueren de 1961, y los temibles o el centauro negro de 1975. Finalmente, Juan García, quien fuera parte importante del éxito de Germán Valdés Tintán, falleció en 1980 en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video